Ya el mundo no depende económicamente de Estados Unidos. Estados Unidos depende económicamente del mundo. Ya Estados Unidos, lo que dije hace un momento, no es el modelo de democracia en el mundo. Y ya Estados Unidos no puede darse el lujo de perder 50.000 muertos y decenas de miles de heridos, como ocurrió en la guerra de Vietnam. El mundo cambia, hay una dinámica bastante acelerada en el mundo, hay cambios enormes. En apenas cuestión de décadas, los escenarios mundiales cambian enormemente. Y América Latina y Suramérica no es una excepción. Y ha surgido un nuevo fenómeno, una nueva realidad. De viejos conflictos que a veces hacían crónicos como tensiones entre países. Todavía quedan residuos. De pronto surgían y podían provocar hasta breves confrontaciones armadas, como dolorosamente existió en ciertos momentos. Pero lo cierto es que ha surgido, va surgiendo y va creciendo una nueva mentalidad, una nueva conciencia, mejor dicho, en el continente. Latinoamérica es una patria, es una nación. Ayer lo decía García Linera. Es lo que conforma una nación. Primero, un territorio, un origen. Tenemos un territorio común, tenemos un origen histórico común, tenemos una cultura, tenemos las mismas creencias también. Y además tenemos los mismos problemas y los mismos grandes desafíos, los mismos grandes retos. Pero además, las mismas gigantescas posibilidades de encarar y superar exitosamente esos retos. Ese sueño de los libertadores, ese sueño de la gente de la Bielsa, ese sueño de nuestro hermano de Tampismo, está dando los primeros pasos en la tierra. Comienza a materializarse. Gracias. 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 Gracias.